Y varios escenarios deportivos del municipio de Arauca contarán con energía alternativa. El Consejo del Municipio de Arauca aprobó en el Superávit más de mil millones de pesos por la compra de paneles solares. El Consejo del Municipio de Arauca cuando aprobó el Superávit dejó más de mil millones de pesos para energía alternativa amigable con el medio ambiente en la capital araucana. Varios escenarios deportivos contarán con energía solar. Atendiendo el alcalde la petición que hicimos junto a la concejalina María Garrido de poder implementar energías alternativas amigables con el medio ambiente tuvimos la posibilidad de que quedara en este modificatorio el presupuesto y en esta edición un rubro destinado a la implementación de energía solar. Y le apuntamos a dos cosas. Uno, a la ayuda con el medio ambiente y dos, a la ayuda al sector deportivo y la juventud araucana. Con estos paneles solares en los escenarios deportivos se tendrá una reducción en el alquiler de los campos deportivos en el municipio capital. Como concejal pues que he tomado en parte riendas del deporte nos damos cuenta que la juventud ha quejado la situación de que se está cobrando por el alquiler de ciertos escenarios deportivos. De esta manera vamos a obtener una reducción en el alquiler de los escenarios deportivos y vamos a obtener también el apoyo al medio ambiente. Un rubro por mil cuatrocientos veintitrés millones. Aquí quedaría implementación de sistemas de energía alternativa en equipamientos de uso público en el municipio de Arauca. Es un hecho, ya hay unos recursos apropiados, hay un compromiso de la administración municipal y creo que pues estamos atendiendo a los principios del Partido Verde en el apoyo al medio ambiente y ayuda también a que la ciudad vaya tomando una modernización, de que vaya cambiando esa urbanidad como tal, la urbanización se mire mucho mejor, sea más agradable. Para el líder político de Arauca ya se han identificado los escenarios deportivos que contarán con los paneles solares. Bueno, lo que se estableció con el secretario de Hacienda cuando lo hablamos son los escenarios deportivos de la cancha Unión, cancha Santa Teresita, cancha Corocoras, Santa Teresita Microfútbol también, Pedro Nelly posiblemente, según como se arroja el estudio, pueda hacer que quede el parque central. El concejal de Arauca, William Paul León, dijo que con esta energía alternativa se acabaría el pago del servicio de energía en los escenarios deportivos. Diríamos que sí, porque mira, hay un problema y lo hablábamos con los encargados, las juntas encargadas de los escenarios deportivos y existe siempre el problema del pago de la luz. Ya nos quitaríamos también el municipio como esta responsabilidad y ello también pues ayudaría a que las juntas no tuvieran también este problema, porque la deuda llega al municipio. Entonces, lo que buscamos es generar estrategias que apoyen tanto a las juntas, los encargados. Entonces, obviamente va a haber un cobro de un mantenimiento para el sostenimiento del escenario como tal, que apoye también a la juventud vulnerable que no tiene con qué pagar los costos tan elevados que en este momento están y un apoyo al medio ambiente. En los próximos días, iniciará el proceso de licitación de la compra de los paneles solares para los escenarios deportivos donde serán ubicados.